Me encuentro en el estado de Guerrero buscando nuestro siguiente objetivo que es una serpiente increíble llevaba mucho tiempo yo queriéndola buscar es la Crotalus erixmiti es una cascabel realmente muy muy bonita y bueno, es un bicho súper interesante y bueno, pues vamos a ver cómo nos va en las rojas entrañas de la Sierra de Guerrero donde el suelo es como la sangre derramada por las décadas de violentas batallas que aún no terminan y que tiñeron de rojo a una serpiente extraordinaria allí donde la goma de la amapola agoniza y la montaña es desollada de su bosque para dar paso a la carne en las indómitas pendientes de la Sierra Madre del Sur donde las arterias de la montaña nutren al mar hay un rompecabezas geológico un territorio fértil para la evolución nos encontramos bordeando la costa grande la sal y el sol nos invitan a un paraíso vacacional que en esta ocasión tendremos que ignorar sin embargo este paraíso dejó de ser seguro hace años cuando el crimen organizado en complicidad con el gobierno se lo apropiaron en 2008 se dio a conocer la existencia de esta especie de bipérido descrita por los reconocidos herpetólogos el mexicano Oscar Flores Villela y el estadounidense Jonathan Campbell ambos considerados eminencias para el conocimiento y estudio de la herpetofauna mexicana se trataría de una serpiente misteriosa que formaría una de las piezas del rompecabezas al que pertenecen las enigmáticas serpientes de cascabel conocidas como cola larga nombrada como Crotalus Eric Smitty en honor al herpetólogo americano Eric Nelson Smith es la tercera especie de cascabel cola larga conocida y posiblemente una de las serpientes más hermosas de México un tesoro más de la rica biodiversidad mexicana la Sierra Madre del Sur una intrincada cordillera que discurre desde el occidente de Jalisco hasta el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y se extiende a lo largo de 1.352 kilómetros paralela al Océano Pacífico y a la Depresión del Balsas constituye un extraordinario territorio poco explorado definitivamente un tesoro para la biodiversidad y ahora deberemos comenzar nuestro ascenso hacia las pendientes de la Sierra Madre del Sur buscando la elevación y el hábitat correcto y transitando por caminos de terracería que exigen un vehículo 4x4 para llevarnos al objetivo de nuestra misión que a la historia de los André Se devela un ambiente poco conocido, un ecotono, una transición altitudinal que fusiona el bosque de pino y encino con la selva baja caducifolia, una mezcla de dos mundos que provee una dimensión singular a las especies que habitan aquí. Un ejemplo más de la verdadera complejidad ecológica que poseen los diversos ecosistemas mexicanos. Son los matices fundamentales de la biodiversidad. Llegamos a una comunidad campesina muy pequeña, una comarca perdida en el corazón de la Sierra Madre, donde una cálida familia local nos ha brindado el hospedaje. Y así nos reunimos con Orfael Telles y Laura Morales, quienes conocen mejor que nadie el sitio y nos guiarán para conseguir la serpiente que vinimos a buscar. En su casa nos deleitan con deliciosos platillos locales. Mole, venado, pollo, frijoles, verdadera comida gourmet, ejemplo de la gran cultura gastronómica que existe en México. Es interesante ver cómo la vida del campo contrasta con la de la ciudad. Nunca se me habría ocurrido que una bellota de encino pudiera ser un trompo. Cuando hago estas expediciones, no solo se trata de los animales, sino también de las grandes personas, vivencias, comidas y todo lo que se disfruta. Y una vez que hemos comido y terminado nuestro festín, nos alistamos para comenzar nuestra búsqueda por la Crota Lucerix miti. Y comienza la ardua tarea de tratar de encontrar a una serpiente que nunca he visto en su hábitat. Simplemente se trata de seguir lo que dicta la experiencia. Sin embargo, cada especie nueva constituye un nuevo reto. Aún así, no hay mayor referencia que la propia experiencia de la gente local, quienes conocen el sitio mejor que nadie y tienen encuentros cotidianos con estas especies. Pero a menudo buscar serpientes se vuelve una vivencia un tanto supersticiosa. Cuando las buscas con mayor determinación, a menudo es cuando es más difícil verlas. Resulta frustrante porque traes tus sentidos encendidos al 100% y de pronto parecería que en el bosque no hay animales. Sin embargo, tenemos que detener la búsqueda por las fuertes lluvias que ocurren en esta época del año. Pronto va a anochecer y es el momento de salir a buscar nuevamente. Así que llegó la hora de tomar los caminos de terracería y adentrarnos en el bosque. Muchas serpientes tienen la actividad tanto diurna como nocturna, así que es necesario intentar ambos horarios. Es importante prestar atención a los caminos, ya que muchos animales se movilizan y los cruzan. Y por supuesto, hay que poner mucha atención de no aplastarlos. Y una vez dentro del bosque, hay que concentrarse, encender todos los sentidos y prestar mucha atención a los pequeños y sutiles movimientos que pudieran ocurrir en la hierba. Eso puede ser clave para encontrar a una serpiente o algún otro animal que esté escondido por ahí. También aprovechamos este momento para buscar algunas especies de anfibios. Mi mayor interés es una salamandra arborícola llamada bolitoglosa hermosa, la cual no tuvimos la suerte de encontrar. Solo vimos esta serpiente caracolera. Sin embargo, siempre se aprende de las personas locales. Y en este caso, Orfael me mostró una liana que si la cortas te proporciona valiosa agua potable que almacena en sus tallos, conocimiento vital que te puede salvar la vida. Siempre me ha parecido fascinante la capacidad hidráulica que tiene el tejido del gilema de las plantas. Son verdaderas bombas hidráulicas. Muchos anfibios están activos debido a las lluvias de la tarde. Y otros animales diurnos, como esta mariposa morfo, descansan sobre las hojas. Casi nunca puedes acercarte a esta especie durante el día. Y aunque hemos visto animales, han sido noches muy poco productivas para los reptiles. Nos está agotando el tiempo. Así que muy temprano en la mañana, decidimos que ya no vamos a herpear, sino que vamos a escuchar a los campesinos e iremos a trabajar los terrenos. Bueno, pues al parecer encontrar Crotalus erixmiti en el bosque no es nada fácil. Pero bueno, nos han dicho que aquí, mientras realizan labores en el terreno, chaponeando, como le dicen, es cortar la maleza. La gente aquí encuentra frecuentemente en los terrenos estos animales. Y aprovechando que estamos aquí con Orfael, que va a realizar algunos de sus trabajos en este terreno, pues bueno, vamos a ayudarle a chaponear y vamos a ver si encontramos alguna erixmiti. Así que comenzamos a cortar la maleza. Ayudamos a limpiar este terreno que iba a ser trabajado. Según los locales, esta es la forma en la que ellos encuentran a estas serpientes siempre. Ellos son los expertos. Así que sin pensarlo mucho, nos dispusimos a trabajar arduamente con el machete. Quizás el privilegio de ver un erixmiti solo podrá ser fruto del trabajo arduo en el campo. Esto era nuevo para nosotros, pero lo valioso de estas experiencias es que descubres que las especies raras siempre tienen algún truco inesperado para ser encontradas. Bueno, al parecer, ya encontraron un erixmiti. Vamos a ir por allá. A ver. ¿Sí es erixmiti? ¿Sí? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chingón! ¿Dónde está? ¡Ah, no más! ¡Guau! ¡Ven nomás! ¡Qué hermosa! ¡Ven nomás! ¡Así estaban! ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡No! ¡Pues sí trepan los arbustos! ¡No! ¡Qué hermosura! ¡Guau! A ver, ven acá. ¡Uy! ¡Está defensiva! ¡Vamos! ¡Miren nada más! ¡Qué hermosura! Ya tenemos aquí a la pequeña erixmiti. Ya nada más. Ya se nos viene la lluvia. Vamos a sacarla de aquí. Porque aquí está en peligro. Como están limpiando el terreno, fácilmente se la pueden echar. Pero vean nada más. ¡Qué belleza! Ya tenemos un erixmiti. ¡Vamos! Bueno, por fin me encuentro con lo que tanto quería mostrarles, que es la crótalus erixmiti. Por favor, vean nada más qué hermosura de animal. Tiene una coloración rojiza muy, muy llamativa. Parecería que este animal fuera aposemático, como una coral de lo vivos que son los colores. Sin embargo, esto corresponde directamente al color del suelo que predomina aquí, que es un suelo principalmente arcilloso, como barro. Y ese es el color que tiene. Eso se debe principalmente a que aquí hay muchos depósitos de hierro. Y ese suelo, pues, es producto de ese hierro oxidado que se encuentra en todo el ambiente. La crótalus erixmiti es una especie endémica de guerrero. Es endémica de la sierra de Guerrero. Y básicamente la vamos a encontrar a una altitud media que oscila entre los 600 metros sobre el nivel del mar, quizás hasta los 1000, 1200 metros, en una franja altitudinal que se encuentra entre el bosque de pino y encino y el bosque tropical. De hecho, esta especie coexiste con especies de zonas más bajas, como es la cascabel tropical, que es una especie mucho más grande, y con el cantil, por ejemplo. Son especies con las que puede coexistir. Sin embargo, aquí también existen algunas especies de montaña. El clima, la temperatura es muchísimo más fresco que en las zonas bajas. Sin embargo, pues, llega a ser caluroso principalmente en el día y en las noches puede bajar bastante más la temperatura. Este ejemplar es juvenil. La crótalus erixmiti es una serpiente que más o menos puede acercarse al metro de largo. No se conoce ningún ejemplar tan grande como un metro, pero bueno, más o menos los registros oscilan entre unos 84, 85 centímetros, que ya son animales bastante grandes, bastante imponentes. Y bueno, se trata principalmente de hembras. Las hembras son mucho más grandes en esta especie. De hecho, es parte de lo interesante que tienen este tipo de serpientes de cola larga, al que pertenece crótalus erixmiti. Las cascabeles de cola larga tienen un dimorfismo sexual muy marcado, entre machos y hembras, porque principalmente los machos son muy delgaditos, la cabeza es un poco más alargada, son más pequeños, y las hembras son considerablemente más robustas, considerablemente más grandes. La cara incluso se ve diferente, la complexión del cuerpo se ve diferente, y estos machos copulan con hembras bastante, bastante grandes. Crótalus erixmiti es un crotálido, un bipérido, por lo tanto se trata de una serpiente venenosa. Hasta apenas se hizo hacer muy poco, muy recientemente, una caracterización del veneno de estos grupos de cascabeles de cola larga. En este artículo, publicado en 2022, se realizó la caracterización de los venenos de las cascabeles de cola larga, Crótalus erixmiti, Crótalus lanomi y Crótalus stegnegheri. El objetivo del estudio fue conocer la actividad proteómica de los venenos, su composición, y evaluar la eficacia de los antivenenos actuales para neutralizar las toxinas de estas especies. Se obtuvieron perfiles cromatográficos de los venenos, en donde se observó que los venenos de Crótalus erixmiti y lanomi eran muy similares, mientras que el veneno de Crótalus stegnegheri poseía una mayor divergencia, siendo la nomi la más tóxica de las tres. El proteoma del veneno de Crótalus erixmiti mostró tener en mayor proporción ciertas familias proteicas principales, que fueron 43.9% de metaloproteasas, 26.2% de fosfolipasa A2, 12.5% de desintegrina, 6.8% de serinoproteinasa, 4.6% de proteínas no determinadas. A diferencia de Crótalus stegnegheri o lanomi, Crótalus erixmiti presenta péptidos potenciadores de bradyquinina. De acuerdo a estos estudios, el veneno de las cascabeles cola larga es bastante potente. De hecho, aquí nos han comentado que sí se conoce que esta serpiente ha mordido a algunas personas. Aquí le llaman cascabel de castilla o serpiente fina. Y lo que nos han dicho es que los síntomas son leves, no son graves, simplemente son similares al de otras cascabeles. Este es un veneno principalmente hemotóxico, que suele causar alguna hinchazón local, que suele provocar algún dolor muy intenso y quizás pudiera ser algo de necrosis. Sin embargo, no se conoce un caso estudiado clínicamente como para poder decir qué es lo que conlleva un envenenamiento de esta especie. Lo que sí, aparentemente sí se sabe, por medio del estudio que se hizo recientemente sobre el veneno de estas especies, es que los antivenenos sí funcionan con esta especie. Los componentes del veneno son compatibles con el de otras especies con las cuales se elabora el antiveneno, entonces funciona perfectamente para estas especies. La dieta de esta serpiente es principalmente basada en lagartijas y roedores. Sin embargo, igual, se sabe muy poco. De las pocas cosas que sí se saben de estos animales es que principalmente cuando son muy jóvenes, utilizan la cola como en un mecanismo de señuelo para atraer presas. Por ejemplo, eso le llaman caudal luring en inglés, que significa señuelo caudal. Y ellas lo que hacen es que utilizan la cola y la mueven ligeramente como si fuera un gusano. Y eso llama la atención de algunas lagartijas, como pueden ser anolis, como pueden ser ranas. Y una vez que se acerca la lagartija o la rana a querer atrapar la cola, pues la serpiente la atrapa y la retienen. Normalmente ellas suelen retener, otras especies de cascabeles suelen morder y soltar. En este caso ellas lo más común es que retengan a la presa y la comiencen a devorar. Se conoce que los hábitos de esas serpientes son principalmente diurnos, aunque también tiene algo de actividad nocturna, principalmente quizás moviéndose en busca de nuevos territorios o para cazar. Pero sí, la mayoría de las veces, al menos de lo que se nos dice anecdóticamente aquí, es que son serpientes que se ven principalmente de día. Las cascabeles de cola larga son un grupo muy singular de serpientes de cascabel, porque tienen esta característica cola, que es más o menos tres veces más larga de la longitud normal de la cola de otras especies de cascabel. Y si bien no se sabe del todo cuál es la razón evolutiva o para qué se usa esta cola larga, se pueden inferir varias cosas. Estas serpientes son comúnmente encontradas sobre arbustos, sobre pequeños arbolitos. Entonces se ha visto que ellas tienen hábitos relativamente trepadores, o sea, sí se encuentran en el suelo, pero les gusta trepar. Y esta cola es muy obvio que tiene características prénciles. Ella puede sujetarse con la cola y puede moverse, pues sin ninguna dificultad entre las ramas. Llegan a tener un promedio que va desde cuatro crías hasta once crías. Escuché eso anecdóticamente. Como digo, todavía falta mucho por hacer con estos animales. Falta documentar mejor este tipo de eventos. Falta publicar más. En la época de reproducción es bastante intensiva la actividad principalmente de los machos. Los machos están sobre las hembras, pueden tener cópulas que duran casi 24 horas y ser consecutivas, repetirse en la época desde agosto, octubre. Y bueno, las crías están naciendo más o menos en la primavera, al principio de las lluvias. Sería que normalmente es que estén naciendo las crías de Crótalus erixmiti. La evolución de las cascabeles de cola larga es un tema muy interesante y enigmático. Según un estudio publicado en 2013, se realizaron análisis filogenéticos sobre estas serpientes, los cuales arrojaron luz acerca de muchas incógnitas e hipótesis que se pensaban. Una de estas fue que estas serpientes eran un grupo primitivo y basal de las serpientes de cascabel, lo cual quedó desmentido. Los resultados del estudio arrojaron que en realidad las cascabeles de cola larga eran un grupo derivado de un grupo hermano llamado Atrox y Viridis, que incluye a varias especies de cascabeles de gran tamaño y potente veneno, bien representadas en Norteamérica. Uno de los propósitos de este estudio fue entender los patrones de distribución actuales de las tres especies conocidas, los cuales se encuentran a lo largo de la Sierra Madre Occidental, Paracrotalus estegnegheri, y la cual termina cerca de donde comienza la Sierra Madre del Sur, donde se encuentran al norte en los estados de Colima y Jalisco, la especie de Crotalus lanomi, cercanamente emparentada con Crotalus estegnegheri, y mucho más al sur, en la cordillera que atraviesa el estado de Guerrero, se encuentra Crotalus ericsmiti, la cual aparentemente es una especie hermana de estegnegheri y lanomi. En el medio entre la distribución de Crotalus ericsmiti y lanomi, se encuentran brechas que vuelven discontinua a la Sierra Madre del Sur, lo cual explica a las poblaciones aparentemente aisladas de estas especies. Sin embargo, en el estado de Michoacán, existen fragmentos orogénicos de esta sierra, que reúnen condiciones de altitud, hábitat, clima y vegetación, como son algunas partes de la Sierra de Qualcomán, donde existe una alta probabilidad de encontrarse una nueva especie de cascabelcola larga, o al menos una población afín, ya sea a Crotalus ericsmiti o a Crotalus lanomi. Lamentablemente, esta sierra actualmente se encuentra prácticamente blindada por las actividades del crimen organizado, por parte de cárteles como la familia michoacana, los caballeros templarios, el cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros, lo cual dificulta la búsqueda y exploración exhaustiva de esta probable población aislada. Evolutivamente se estima que los máximos periodos de divergencia entre las especies del género Crotalus ocurrieron durante el periodo mioceno, hace entre 12 y 7 millones de años, sumado a los cambios ambientales ocurridos a lo largo de estos periodos, episodios de colonización geográfica y procesos de aislamiento o especialización de nicho y, por supuesto, la hibridación. Y sumados, dieron pie a la radiación de especies de serpientes de cascabel que conocemos hoy en día. Parece ser que las cascabeles de cola larga divirgieron del grupo Aatrox durante el plioceno, hace casi 4 millones de años, siendo Crotalus stecnegheri la primera en divergir, mientras que Crotalus lanomi y Crotalus ericsmiti divirgieron entre 2.7 y 1.6 millones de años entre el mioceno tardío y el pleistoceno. Estos datos coinciden con sucesivos episodios geológicos como el vulcanismo que se produjo en el plioceno, entre los límites de los estados mexicanos de Jalisco y Nayarit, entre los ríos grande de Santiago y Ameca. Esta actividad volcánica duró de 5 a 3 millones de años, justo la edad de divergencia entre Crotalus stecnegheri, Lanomi y Ericsmiti. Posiblemente estas serpientes estaban vinculadas entre sí en algún momento, a través de algún ancestro o poblaciones conectadas, las cuales fueron separadas por los cambios climáticos y ambientales ocurridos en el tiempo, y principalmente la brecha altitudinal y ecológica producida por la depresión del río Balsas, que constituye un límite en la continuidad orográfica de la Sierra Madre del Sur, en los estados de Guerrero y Michoacán. Antes se pensaba, debido a una descripción realizada por Clauber, que Crotalus stecnegheri carecía de dientes palatinos y que la hacían probablemente emparentada con Crotalus polistictus, que era la única que carecía de este tipo de dientes entre las cascabeles, cosa que resultó ser errónea, ya que en este estudio se revisaron más ejemplares de cascabeles cola larga y en todos los casos se encontraron los dientes palatinos. Por otro lado, las cascabeles de cola larga parecen poseer algunas singularidades morfológicas en los hemipenes de los machos. Crotalus stecnegheri es único, ya que los lóbulos hemipeniales están muy comprimidos mediolateralmente, una característica interesante que no ocurre en otros bipéridos. Asimismo, estas serpientes poseen un elevado número de espinas en el caso de stecnegheri más de 100, pero la nomi sobrepasa las 220. Asimismo, en la parte proximal donde se bifurcan los hemipenes, se interrumpe abruptamente la cantidad de espinas dejando desprovista de estas esa zona. Asimismo, el surco espermático es relativamente profundo y se extiende hasta la punta del hemipene. Todas estas similitudes compartidas en los hemipenes de estas serpientes respaldan el hecho de que este grupo posee su propia rama evolutiva, es decir, su propio clado. Si bien esta especie fue descrita recientemente, al parecer y más ahora que llegué a esta comunidad, me sorprende saber que hay bastante saqueo de esta especie, hay una actividad de tráfico ilegal bastante fuerte para esta especie, cosa que es una presión adicional a la destrucción de su hábitat que ya presenta. Y bueno, esto eventualmente es una amenaza para las poblaciones locales. Y bueno, pues esta serpiente nos ha regalado una experiencia increíble aquí en la Sierra de Guerrero. Y bueno, ha llegado el momento ya de dejarla en paz y que siga con su vida. Así que bueno, vámonos. Se termina un viaje extraordinario por la Sierra de Guerrero. Y si queremos conservar a estas especies, debemos trabajar de la mano con las comunidades locales. Bueno, aquí en el ejido encontramos esta cascabel que es endémica. ¿Qué quiere decir que es endémica? Endémica quiere decir que no la encontramos en ninguna otra parte del mundo más que aquí, en un solo punto, ¿no? Muy limitado del punto. La cascabel que conocemos, la grande, la amarillenta, esta la podemos encontrar en muchas partes de México, en muchas partes de Guerrero inclusive. Pero este animalito es muy, muy limitado a su distribución. La encontramos desde bajitos de balsamar hasta acá, hasta su ejido. Y por supuesto, no podía faltar una plática en la escuela con los niños y sus padres. Si nosotros intentamos matarlas, si nosotros intentamos manipularlas, atraparlas o así, pues la serpiente sí se va a defender. Y ahí es cuando puede ocurrir un accidente. Sin embargo, bueno, una serpiente como esta, lo primero que va a hacer, lo que más va a buscar hacer, siempre va a ser un hijo. Y creo que en el fondo, al menos un niño las protegerá en el futuro. No puedo estar más que agradecido. Esto ha sido una experiencia magnífica. Y lo mejor, conocer la labor de grandes biólogos como Enrique, que día a día llevan a cabo un invaluable trabajo por conservar la biodiversidad de Guerrero. Alguien comprometido con la labor social que implica conservar la naturaleza, el patrimonio que pertenece a todos los mexicanos, al mundo y a las próximas generaciones. Y gracias a este esfuerzo, se ha logrado establecer el Corredor Comunitario del Jaguar, un área clave para proteger la riqueza biológica que habita las faldas de la Sierra de Guerrero. Y a pesar de que este hermoso estado, aún lleva las heridas abiertas de la desigualdad, el crimen organizado y la marginación, sus comunidades mantienen el alma y el espíritu de una riqueza cultural y natural inigualable que debe enorgullecernos a los mexicanos. Guerrero es un ejemplo de resiliencia y belleza, un lugar donde los jaguares marchan, donde el corazón de los guerrerenses late al son del violín de Juan Reynoso, el paganini de tierra caliente que puso en alto la herencia musical y cultural de México. Y para mí eso significan estos tesoros de la herpetofauna, son emblemas de la maravillosa diversidad biológica y cultural que nos identifica. Y por esto, reconozco la labor de los biólogos, quienes estudian y defienden la naturaleza, héroes que velan por el futuro de la vida, por una humanidad que viva en paz y armonía con la naturaleza. Falta mucho camino por recorrer en la lucha contra la sexta extinción. Sin embargo, confío que aún tenemos la posibilidad de recapacitar y espero que juntos viremos y nos salvemos a nosotros mismos a través de proteger y coexistir sanamente con la naturaleza. Dicen que guerrero las plantas ya no dan flores y es porque les faltan, les faltan sus cuidadores. Dicen que las flores ya no buscan más el sol, porque el sol se esconde de este robo atardecer. Porque el sol se esconde de este robo atardecer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.